El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar El Foro de la Historia Y bueno, pues hoy tengo la suerte de estar con Cataiza Bueno, pues de papiros de Zenobia ¿Qué tal estás? Hola, buenas Javier, nada, un placer de verdad Después de esa mini charlita que tuvimos hace un par de semanas Que me has querido invitar Y bueno, al fin y al cabo pues charlar un poco de esas cosas que me gustan Que nos gustan, en verdad Que es la divulgación, claro Sí, es la divulgación y la historia en general Y charlar de ello de una forma Encantada de estar aquí Para mí, bueno, esto es un formato Desde luego muy novedoso en todos los aspectos Porque bueno, es de las primeras veces Que grabo con la cámara Lo cual es estupendo Estamos como adaptando un poco el formato Estos podcasts, muchas veces Bueno, se nos reclama en el mundillo Del podcast Que hagamos también grabaciones Y que se nos pueda ver Y que sepamos Bueno, que sepa la gente quiénes somos Tanto los autores como yo Y bueno, para cierta gente Me imagino que sea de las primeras veces que me ven Así que nada, esta es mi cara Quedaos con ella Si queréis escuchar el foro de la historia Y bueno, decir que efectivamente Ha dicho que a Taisa Que habíamos estado hablando hace unas semanas Y era porque Tuve el placer Pues no puedo decirlo de otra manera De haber participado en En este Bueno, como un invitado En un directo de Instagram En el Festival Época Que era su primera edición Que además lo organizabas tú Lo cual es estupendísimo Bueno Época es un proyecto Cofinanciado por Ayuntamiento de la Laguna Y el Cabildo de Tenerife Bueno, aquí Por si acaso hay que poner en contexto A nuestros seguidores Yo soy de Canarias Reacido en la isla de Tenerife Y también todo es San Cristóbal de la Laguna Pues bueno, es La ciudad patrimonio de la humanidad Que tenemos en la isla Pues es un proyecto Cofinanciado por ambas entidades Y organizado por la empresa Cultania En la que yo trabajo Y dirigido por Josué Ramos Que bueno, que es el director Tanto codirector de la empresa Como director del festival Y bueno, Época Festival de Literatura Histórica Fue un festival que nace Pues con las ganas de unir la literatura En un género histórico Pues con la historia Y con muchas actividades Y desde que se planteó el festival Pues uno de nuestros requerimientos Fue no solamente Pues bueno, tuvimos un festival físico Con autores Que si quieres despecharla más sobre ellos Pero también tenía que tener un formato digital Porque al fin y al cabo Pues si nos quedamos en esta isla Pues por ejemplo Dentro del país en el que vivimos Queda lejísimo Que bueno, como mucha gente pudiera Acudir a Canarias Y más bueno, pues en verano Los billetes muy caros Y demás Entonces queríamos tener Pues una parte digital Y qué mejor forma De llegar al fin y al cabo A la historia Que es a través de los divulgadores Y tuvimos pues bueno Un mes de junio Muy lleno de charlas Muy interesantes Pues bueno Con Foro de la Historia Pues con el reto histórico Con la mitóloga Bueno, pues con mucha gente De este mundillo Que al fin y al cabo Hace divulgación Y bueno, nos vinieron a hablar un poquito aquí De pues de su trabajo De su trabajo De cómo es divulgar hoy en día También siempre vivía Como una parte dedicada A los libros, ¿no? Siempre recomendaban Como sus libros favoritos Y demás Y sí es cierto Que se nos quedó un poco corto El formato digital Porque no pudimos grabar Pues muchas de las intervenciones Que hicimos en el festival Esa semana Pero para el año que viene Se arreglará Se arreglará Y bueno Pues Nuestra charla empezó ahí La primera Quien quiera verlo Pues puede acudir Tanto al perfil de época Como a nuestro canal de YouTube Y nos pueden ver ahí Pues bueno Nuestra primera charlita Sí, de hecho Fue una charla muy interesante Porque Bueno Decir que Además Entre otras cosas Yo tenía el interés De hablar contigo Por una razón fundamental Y es porque Este proyecto de época Hablaba de literatura Y hablaba de historia Cosa que nosotros Siempre hemos dicho Y lo hemos hecho a través de Vamos No voy a decir cientos Pero sí escenas de entrevistas Autores de novela histórica Bueno Pues hemos hablado un poco Y reflexionado sobre La divulgación Porque al final La novela A mí me encanta leer Me encanta La novela histórica Concretamente Y para mí es un Yo siempre lo digo Yo soy una persona Muy afortunada Porque poder hablar Con los autores Autores a los que tanto admiro Por ejemplo Aquí tengo enfrente Un libro de Mario Escobar Que voy a empezar a leer Esta misma semana Poder hablar con Mario Poder hablar con Santiago Castellanos Poder hablar con gente A la que yo de verdad admiro Me parecía estupendo Y por eso es por lo que El formato vuestro El Festival Opeca Me gustó muchísimo Y la verdad que también Entiendo profundamente Y creo que El tema digital Es un puntazo Porque ya no solo Por la poca disponibilidad Sino por el mundo En el que vivimos Que al final No deja de estar interconectado Y posibilita Que mucha gente Que quizá no pueda acudir allí Físicamente Sí que pueda Escuchar Y tenga esa repercusión Mediática Que quizá Si fuera físico Y si fuera solo A través de vídeos de Instagram Grabados en el momento Pues no No podría Ser posible Pero bueno Me gustó mucho La verdad que para mí Fue una experiencia muy interesante De hecho creo que es el primer Bueno El segundo festival Al que me invitan En ese sentido Para hablar de este tipo de cosas Y oye Pues yo creo que también Que estuvieras aquí Me llama mucho la atención Además Concretamente yo te conozco Por Instagram Por los vídeos que haces Nosotros la verdad que Sí que es verdad Que nos movemos Principalmente en un formato podcast También estamos en YouTube Y en otras plataformas Pero me gustan mucho Los vídeos que haces Sobre todo Pues eso Dedicados a A la literatura Y cómo te mueves En diferentes plataformas Y me gustaría un poco Que nos hablaras De cómo es ese trabajo Que haces tú en Instagram Y cómo es Desarrollar esos vídeos De Pues eso Esos vídeos Tanto de TikTok Instagram Porque Te soy totalmente sincero Y si veis Cualquiera que nos esté escuchando Si ve el perfil de foros De la historia en Instagram Yo es que ya no doy para más Lo siento No doy Es que no No valgo para nada Es así Yo con el podcast Tengo suficiente Me fastidia decirlo Me encantaría Que alguien nos ayudara Pero estamos todos De un lado para otro Y es complicado ¿No? Divulgar a través de Instagram Por eso valoro mucho Que por ejemplo Tú lo hagas Así de bien Quiero decir Bueno Primero gracias Lo segundo es Hay que ser conscientes De que Instagram Tiene sus reglas Y TikTok Tiene sus reglas Desgraciadamente No Si quieres seguir Generando un contenido Que se vea Tienes que ir adaptándote Y eso que a mí me cuesta mucho Aunque no lo parezca Porque Bueno El día 25 El lunes 25 No sé cuándo saldrá esto A la luz Pero porque para mí es mañana Va a salir Mi primer reel ¿No? Mi primer vídeo corto Donde yo grabo En off La voz del vídeo Cosa que no he hecho nunca Porque Pues Es un mundo Te tienes que adaptar Y demás Pero Quieres que no Si quieres que se llegue Pues bueno Pues vas avanzando Realmente Mi proyecto Papiros para Zenobia Nació Antes justo de la De la pandemia Pues a mí siempre me ha gustado Escribir Siempre he querido escribir Cuando llegué al grado Y hice el grado en Historia Todo eso se paró Porque Porque sí Porque bueno La universidad en parte Te quita muchas de tus Ganas De tus ansias De tus ideas Te las Se te las lleva por delante Y te obliga Bueno Pues a hacer otras cosas Y lo recuperé Creo que fue Pues la pandemia Empezó a finales de 2019 Pues justo A finales de 2018 Entonces yo quería escribir Y quería un blog Y creé un primer formato Gratuito En blog post ¿No? Que era también Papiros para Zenobia El cual Arrasé Al año siguiente Y empecé Otra vez de cero Porque también es muy bueno Ir avanzando E ir Pues bueno Pues mejorando Empezando de cero Otra vez No pasa absolutamente nada Y Creo que el proyecto Ha evolucionado Por sí solo Yo sí es cierto Que uno Un poquito de historia Con literatura Porque a mí la literatura Me encanta Sea formato de ensayo Formato de novela Y de cualquier forma Y también lo uno Un poquito tanto al blog Porque si alguien entra En Papiros para Zenobia Se dará cuenta De que no es un blog De divulgación al uso ¿A qué me refiero? Tenemos muchísimos Divulgadores aquí ¿No? Entre esta magnífica comunidad Que lo que hacen Es adaptar Un conocimiento académico ¿Verdad? Y convertirlo Dentro de unos parámetros De rigor y demás Pues bueno A un lenguaje Que pueda servir Para estudiantes universitarios Para gente del mundo Y demás ¿No? Eso ya lo hacen ellos también Que bueno Yo no me atreví A hacerlo de esa forma Entonces en Papiros para Zenobia Gracias a unos talleres Que yo realicé Justo el verano pasado En Sofía Comunicaciones Decidí que mi público Iba a ser otro Mi público iba a ser La gente que lleva El móvil en la mano Cuando estás En una parada de autobús Cuando te vas a subir A algo Entonces yo enfoco Por eso hago Pops muy cortos O vídeos muy cortos Y mis propios textos Son muy cortos Y muy atractivos Por decirlo de alguna forma Tiro mucho del humor Del sarcasmo De los gifs Porque a quien quiero atraer Es a esa persona Que si a todos los tres segundos No enganchas No se va a quedar a leer Pues mi proyecto No sirve para que tú Hagas tu trabajo De universidad Ni de instituto Aunque sí es cierto Que tengo un apartado Dedicado a un glosario De términos O tengo un apartado Dedicado a piezas arqueológicas Pero todos Desde una forma De escritura Que a veces se liga Más a lo literario A lo periodístico Y un poquito de humor Que bueno Que al formato Divulgativo Estricto Entonces pues Si alguien espera Que lo que se encuentre Por ahí sea Pues bueno Estas cosas tan grandes Que hace mucha gente Que ha venido aquí Contigo No, no, no Pero creo que Llena un espacio Que creo que no está Ni tan mal Que yo tampoco He visto demasiado Y creo que está Bastante bien Es un follón Hacerte A que te dé tiempo A hacerlo todo Y hacerlo como quieran Es más Me dio mucha rabia Porque Mi último reel El que subí Pues la semana pasada Iba sobre un artículo Que escribí Sobre conceptos históricos Esos conceptos históricos Eran para diferenciar Que es una jefatura Que es una monarquía Que es una dictadura El concepto príncep O el concepto imperator Y por lo visto En las imágenes Que yo puse Pues puse una imagen De Boudica Una imagen de César Una imagen de demás Y puse una imagen De Hitler Para referirnos A la diferencia Entre emperador Como Hitler No, perdón Entre dictador Como Hitler Y dictador Como César Pues Instagram Y TikTok Me censuró Porque decían Que estaba haciendo Pues apología al odio Entonces ya No me reprodujo Nada más También intenté Promocionarla Me dijo Que como hacía Propaganda política Tampoco se me promocionaba Entonces Ese vídeo Separó los 500 reproducciones Y no se ha reproducido más Esas cosas pasan Y pasa mucho Sí, bueno Nosotros la verdad Que de momento Como nosotros Bueno Es que este podcast Por supuesto Todo el mundo Tiene su ideología Nosotros hemos hablado Aquí de hecho Con autores Que si luego Hablas con ellos Bueno Más bien Indagas Por ejemplo Javier Santa Marta O Estuvimos hablando Con el propio creador De Ministerio del Tiempo Javier Olivares Todos tenemos Nuestra ideología Pero desde luego Lo que venimos aquí Es hablar de historia Y desde luego A divulgarla Para que efectivamente Gente que tiene el móvil Nosotros En cierto sentido Si bien es cierto Que nuestro proyecto principal Es una Que tenemos una página web También Que está arrancando Por cierto O sea que tampoco Es una cuestión No le damos He de decir Que no la tenemos Demasiado mimada De momento Por imposibilidad Vamos Temporal De hacer las cosas ¿No? Hay que decir Que sí que está claro Que más o menos Atendemos al mismo público ¿No? Ese público Que lleva todo el día El móvil en la mano Y que igual que lee artículos Está escribiendo podcast Y es interesante Porque Bueno Al final La gente Mantiene muy poquito Tiempo Yo creo que La atención En un punto ¿No? En una cosa Y por eso Yo creo que Tanto los posts Que haces Como luego Los vídeos cortos De hecho A mí he de decir Que yo los vídeos Que tú haces Ahora Nos contarás un poco Cómo los haces Qué programas Cómo Lo gestionas Un poco eso Me refiero Porque Me parece Bastante complicado Y te tiene que llevar Un tiempo Para un vídeo De 15 20 segundos Es decir Es un tiempo Y eso hay que también Ponerlo en valor ¿No? Y todo esto Para por supuesto Atraer a la persona Que a los 3 segundos Se va a desconectar O sea que Cuanto menos Es una tarea Bien ardua Porque aquí Desde luego Uno presenta De hecho De decir Que yo estoy Súper orgulloso De todos nuestros oyentes Porque La retención De los audios Nuestros Que a mí me sorprende Y lo tengo que decir aquí Es entre un 50 Y un 80% O sea Es decir La mitad O sea La gente De media Escucha La mitad Del podcast Si no el 80% Que me parece Curiosísimo Sobre todo Y sobre todo Yo lo digo Porque La gente Claro Mucha gente Que nos escuchará Dirá Joder Y este tío ¿De dónde sale? Yo salgo de YouTube No es verdad Yo vengo de YouTube Yo tengo otro canal Que está enfocado En videojuegos Porque yo soy muy friki Ahora ya no tanto Porque no tengo tiempo Desde que Trabajo jornada completa Y intento ser Una persona funcional Los videojuegos Se me han Sí, sí O sea Está ¿Eh? Nada Que se te acaban las ideas Sí, no, no Y que digo Es que no, no puedo No puedo O sea Me encantan los videojuegos Además me encantan los videojuegos Que tienen que ver con historia Hemos hablado aquí Incluso también de videojuegos O sea Que la gente Lo sabe perfectamente Pero es que no No me da tiempo Tengo demasiadas cosas que hacer Y no se puede Pero A lo que quiero llegar Yo vengo de este sitio Y yo me acuerdo De tener 50.000 O 70.000 O incluso 100.000 visitas al mes Y decir Joder Qué putada Solo me han O sea La media de las visitas Era 3 minutos y medio Para vídeos de 12 15 20 minutos O sea Quiero decir El hecho de que A mí me parece sorprendente Y para mí es un orgullo En el sentido A nivel personal Y por supuesto Yo sé que Es como la contraposición A lo que tú haces Me refiero Que son vídeos muy cortos Que alguien te escuche El 50% Me parece Cuanto menos Interesante Y me parece una cosa Y me imagino Que no seremos nosotros solos Por supuesto Sino que habrá Cientos de podcast Que les pase lo mismo Y me sorprende Y quizá Es como un poco Contraproducente Que digamos Que la gente No se puede Centrar en una cosa Pero que luego Te escuche En un programa De 40 minutos Casi entero Pero Creo que Lo bueno Del formato del podcast Es que yo los uso mucho Porque no tienes que mirar Sino que tú te los pones Yo trabajo Siempre escuchando podcast Porque claro Lo escuchas Y está todo bien hecho Pues para que tenga un sentido Para que no tal Y la gente los usa mucho En esa parte Pero cuando se trata de eso De leer O de ver Se vuelve exactamente Lo contrario Y a mí Yo soy una gran consumidora De este formato Creo que ha sido Como una revolución De contenido Crearlo En los últimos tiempos Se ha financiado muchísimo Y hay muchísimos diferentes Había como un boom No sé Cuando Quizás yo estaba más desconectada Y he tardado más tiempo En sumarme al carro Pero tú lo sabrás bien Que se consume muchísimo Y ahora Hoy en día Hasta las grandes cadenas Han creado Programas chiquititos No, no Y de hecho La financiación De todos estos podcasts O sea Hay cosas que te encuentras Que dices No sé O sea Desde Bueno Las propias radios Que resuben los programas Hay que me parece Una cosa súper útil Porque hay mucha gente Que por ejemplo No utiliza Yo por ejemplo Mira Yo escucho mucho La cadena SER Y Que además tiene Varias secciones de historia Que están bastante bien Siendo Yo escucho La cadena SER Lo tengo que admitir Y me encanta Y Y joder Poder escucharlo en Spotify O en Evox Mismamente Pues oye Al final Facilita mucho las cosas ¿No? Y Aunque bueno Te comes unos anuncios Pero bueno Es algo Relativamente fácil De consumir Y fácil De clicar Y de acceder a ello ¿No? Entonces pues bueno Pero vamos Que es increíble La cantidad de programas Que están saliendo Pero en todo Historia Política Economía Además encima Yo creo que también Entre otras cosas Es porque Porque Lo hablábamos Me acuerdo En la primera charla Que tuvimos En cuanto a la producción De todos estos contenidos Pero me llamaba mucho La atención El hecho de que La gente se piensa Que crear un podcast Es algo súper complicado Hombre Hacer una edición profesional Es muy complejo Hay gente que Hace 1500 millones De cortes Pero realmente Hacer un podcast Al uso Como lo hacemos nosotros O sea Lo que es dar una charla No es realmente complicado Ni de grabar Ni de Ni de editar Siempre y cuando Por supuesto Tengas tus contenidos claros Que también creo que Es una cosa Que es importante Yo Admitiré aquí Que Siempre hacer radio Ha sido uno de mis sueños Que nunca he conseguido ¿No? Y después de hacer radio Pues ahora será Pues solamente hacer podcast Porque siempre me Me ha encantado Es más Yo escucho la radio Prácticamente Toda la mañana Y por la noche Si me levanto Como cadena cero Hoy por hoy Y me lo escucho Hasta que empieza Pues bueno La parte informativa De aquí Y después pues bueno Pues soy seguidora De muchos programas Y precisamente Yo peco de eso Me da mucho miedo Todo lo que hay Todo el trabajo Que hay detrás Que si se me va a escuchar bien Que si se me va a escuchar bien Que si se me va a escuchar bien No en ese sentido Porque dice ¿De qué voy a hablar yo? Pero luego lo piensas Y dices No sé Hay gente A ver A mí me encanta hablar Yo soy muy pesado Si es que lo tengo que admitir Eso es así Yo soy un tío Con el que puedes tirarte hablando De muchos temas Mucho tiempo Pues sí Tengo conversación Ahora Que sea interesante o no Eso ya lo tienen que decidir Tanto los oyentes Como las personas Que lamentablemente Me aguantan físicamente Pero Independientemente de eso Uno se para a pensar Y dice Si es que si tú tienes Un buen contenido Y más o menos Sabes transmitirlo Que ya digo Eso es una cosa Que corresponde a los oyentes Desde luego No es difícil Hacer un podcast Hay que tener esa voluntad Y por supuesto Ese trabajo Planificación Y todo lo demás Por ejemplo A mí Me parece mucho más complicado Y por eso Yo entre otras cosas Esta charla Me parece muy interesante Es la planificación De contenidos En redes sociales Yo soy Bueno En la cuenta de Instagram Nuestra Es un hecho Que muestra Que no Que yo con eso No puedo Pero Pero fíjate Hacer podcast Me parece mucho más sencillo Planificación en redes Te veía Viene aquí a ser sincera Yo la planificación En redes Realmente Empecé a hacerla Con época Y época Es un Bueno Un festival Una idea Que tiene Tres meses Dos meses De duración Porque yo La verdad Es que en mis redes sociales Voy innovando Cada semana Y sobre la marcha Por ejemplo Ahora mismo Ahora mismo Tengo subido Una encuesta En mi perfil Sobre qué Vídeos subo mañana Porque yo tenía preparado Un reel Que preparé Pues bueno La semana pasada Sobre un libro De mitología Para niños Súper bonito Interesante Creo que puede servir Y creo que puede servir Adultos Y demás Pero hoy Se me ocurrió decir Bueno Pues ya que estoy aquí ¿Por qué no grabo Los libros que quiero leer De aquí a A este verano? Y con la misma De verdad Yo pongo el móvil Y grabo Y ya está Se me ocurre una idea Y prácticamente La llevo a cabo En ese momento Porque desde eso Desde que El trabajo jornada completa Escribir los artículos Que realmente Pues bueno Donde yo más gasto mi tiempo Es cuando quiero hacer El contenido Disculpe si soy algún avión Pero es que estamos Justo al lado del aeropuerto Aquí yo te lo dije Donde más me llevan tiempo Es en crear contenido bueno El contenido que va escrito Y a partir de ahí Pues bueno Pues nacen Pues los vídeos cortos Y las imágenes Es decir Los posts y las slides Más normales Entonces Sí me lleva muchísimo tiempo Que por eso solamente Hay como una publicación al mes O dos publicaciones al mes En el blog ¿No? Claro Porque escribir Quiero que primero Hago el ejercicio De bueno Hacer la ¿Cómo hacemos todos? Venga Hacer la investigación ¿No? Hacer el destripado De la investigación Primero que se te ocurra la idea Que eso es muy importante ¿No? Que no es un periodo Sino es un tema Después transformarla A un lenguaje Más chavacano Si lo queremos decir así Y ya después El último paso Pues es el vídeo El vídeo O las imágenes Yo ahora En los últimos meses Me he dado cuenta De que hace falta Siempre subir un Una imagen ¿No? Para que tú puedas Escribir un texto Más o menos Y por otro lado Subir un vídeo pequeño Para que Las redes Te lo reproduzcan Aunque por ejemplo Pues ya te digo Que eso depende De cómo esté De cómo esté el día Y yo diré Este es un mensaje Pues Para Seguramente tienes Un montón de seguidores Que tengan un perfil Muy parecido Pues al mío Y al resto de gente A toda esa gente Que seguramente tuvo Una infancia Una adolescencia Un poco difícil A nivel social ¿Vale? De que Te gustaba leer Eres un niño más rarito O estudiabas O no sé qué cosa ¿Vale? Y yo fui una persona Muy introvertida Muchísimo tiempo Y a mí me dieron Mucho por saco Pues No sé si se puede decir Por saco Y estas cosas En tu podcast O me vas a asesorar Se puede Se puede Durante mucho tiempo Pues bueno Pues eso Era la rarita de clase Que se estudiaba Que se eran apoyonas Que se no sé Que todas estas cosas Y a mí me cohibieron Durante mucho tiempo Y he llevado un proceso De quitar Todo Todo eso Porque al fin y al cabo Lo único que queda De nosotros Son aquellas cosas Que somos capaces De mostrar Y fíjate que ahora Cosa que yo no había Pensado en mi vida Que se lo digan A la cataisa De 16, 17 años ¿No? Que iba a salir bailando En redes Yo Que la gente me ve por ahí Y me dice Pero si tú eres una persona Muy seria Muy seca Pues miras que da Un poquito igual Y si Es bailar ¿Por qué te lo pasas bien? Pues ya está ¿Y por qué no puede ser? Es decir ¿Por qué soy menos académica Por poner un contenido De esa forma? Creo que tampoco tiene Nada Porque si realmente Estos conocemos Como tú Has entrevistado Aquí a mucha gente La gente tiene Una forma de ser Muy bueno Nosotros por ejemplo Así muy tranquila Y muy normal En época Que fue donde tuvimos La oportunidad De conocer Cara a cara A gente Pues muy grande Voy a nombrar Por ejemplo A Marcos Chicot Que creo que Es uno de los grandes En novela histórica De España Como han mostrado Las ventas de sus libros Él es una persona Súper humana Súper cercana Y que te habla Como estamos hablando nosotros ¿Por qué no podemos Entonces hablar En ese registro? Pues lo podemos hacer Sin ningún problema Y encontramos así Seguramente un público Más interesado De que si tú y yo Estuviéramos hablando aquí Pues de la tercera dinastía De Uri Y las características Que a través de las tablillas Podemos conocer Sí, desde luego A mí me parece Bastante interesante Las posibilidades De todos estos formatos Y bueno Yo tengo suerte A mí no me vais a ver bailando Eso es lo bueno Como en Instagram No lo ejercito mucho A mí A mí verme Verme bailando Seguramente no De todos modos La verdad que ya digo A mí ese tipo de contenido Me llama mucho la atención Yo en algún momento También me planteé El grabar vídeos Acerca de los libros Que leo Porque al fin de cuentas Al final hacemos reseñas En la página Del foro de la historia Que son reseñas De 300 palabras Que tampoco creas Que son reseñas Digamos Realmente Complicadas De escribir Pero bueno Al final son reseñas Que llegan a la gente Y que quizá Les dan ganas De leer dicha novela Luego además También es verdad Que aquí Me he quedado con ello Porque bueno Me he quedado con las dos cosas Lo primero que he dicho Lo de los aviones Y me he acordado Digo yo también Tengo un trabajo A jornada completa Y muy pocas veces Y además que es en el aeropuerto Yo trabajo en Iberia Y esto por cierto No lo he dicho nunca Trabajo en Iberia Y nuestros horarios No son especialmente lineales De hecho Nosotros trabajamos por turnos Lo cual es complicado Y que de hecho Independientemente De lo que sea Para mí Yo me hace mucha gracia Porque yo Luego lo pienso Y digo Toda esta gente Que divulga Que lo hace por supuesto No de manera profesional Porque nosotros al final Si somos un perfil Y tenemos 7.000 seguidores Pero bueno No somos personas Que trabajan Por y para ello Para este proyecto concreto Y me llama la atención El hecho de que Al final eso se valora poco El plan de Por ejemplo Alguien que trabaja A las 5 de la mañana Todos los días Que se grabe un programa A las 7 de la tarde Y dices Esa persona está reventada O sea Físicamente Tiene que estar reventada Y decir Oye mira Pues llega aquí Graba su podcast Se va a dormir Dorme 4 horas Y lo que sacrifica Y lo que hace Y que también es una cuestión De que Bueno pues Que eso son cosas A temas Que a mí me parecen A valorar Los esfuerzos Que le metemos A estos proyectos Que son muchas veces Realmente son Encomiables Porque son esfuerzos Que nosotros hacemos Y que quizás Nos quitamos De nuestra vida social De nuestra vida en pareja De nuestra vida No sé De nuestros otros proyectos Por ejemplo Y que dices Oye mira Está pues eso Aquí haciendo este podcast O haciendo otra cosa Y dices Oye Pues es también curioso Y no se habla nunca De hecho aquí nosotros En estas jornadas de divulgación Nunca lo habíamos comentado Sí Y Muchas veces Hay hasta una autoexigencia ¿No? Es decir Supongo que te pasa Es decir Esta semana Bueno A mí Con redes No he subido lo suficiente No se me han ocurrido ideas Tenía esto en el trastero Y ahora no me parece bien O tengo que revisar esto Y no tal Y no he llegado Y pues no he tenido reproducciones Y ahora Y te vas poniendo una mochila A ti misma ¿No? Surgía de la nada Porque claro Yo En mi caso Es Pues Porque me apetecía Porque me gusta escribir ¿No? Porque me gusta Y quiero que Bueno También es un ejercicio Para mí Si yo no lo hiciera Posiblemente no escribiera En mi día a día Porque no escribes Para que no te lean Vas aprendiendo sobre la marcha Y si yo quiero llegar a un punto Pues tengo que empezar desde otro Esa frase Y Esa frase me parece muy interesante La gente siempre dice No Porque a la gente le encanta escribir Y le encanta hacer vídeos Y tal Pero luego lo piensas Y dices No Tú haces vídeos Para que a ti te vean Que es curioso Pero nadie lo dice Y eso es verdad Y es una cuestión Y de hecho Es probablemente La cosa Central ¿No? ¿Tú para qué grabas podcast? ¿Para que lo escuche una persona? ¿Para que las escuchen 7000? Hombre Pues siempre es preferible Que lo escuchen 7000 Que lo escuche una persona Pues Pues sí Puede considerarse un fracaso ¿No? Realmente Después de todo Lo invertido Y eso es una cuestión Y me pasaba en YouTube Me pasaba aquí Y me Y me sigue pasando con esto Y eso es una cosa Que lo has dicho Y me parece curiosísimo No Es que Vamos a ser sinceros Yo tengo Pues bueno Pues yo pensé Que cuando empecé con esto Tenía yo Mis 200 seguidores típicos Son tus amigos de toda la vida ¿No? Pues yo digo Pues nada Los 400 estoy contenta ¿No? Y ahora los 600 Y ahora hay que pasar 1000 Y nunca pensé Que fuera a tener 2000 seguidores Pero ahí dices No, no, no Yo quiero llegar a mi gente Mi objetivo Es que me lean Al fin y al cabo ¿No? Pero es que resulta Que para que me lean Pues tengo que hacer Fotografías Para que me lean Tengo que hacer vídeos Para que me lean Tengo que hablar aquí O para que me lean Tengo que hablar con no sé quién Porque, pues bueno Pues porque el mundo ahora mismo En esta época Pues se mueve así Hace 50 años Se muevería de una forma diferente ¿No? Y a lo mejor no todo el mundo Siendo nadie ¿No? Como en mi caso ¿No? Estando aquí en una isla perdida Fíjate tú Canarias a los años 60 Pues te puedes hacer una idea Pues no se podía Pero bueno Ahora hay que responder A unas cosas ¿Qué sentido tiene Que yo escriba Sola en mi casa? ¿Para quién? Para que nadie me corrija O para que no tal Y para que yo misma Me dé cuenta ¿No? De qué está bien De qué está mal De qué se entiende De qué no se entiende ¿No? Y también para algo Que hablaba la semana pasada Que es ir perdiendo los miedos Porque uno empieza Y cuando empieza Dice Ay que se me va a malinterpretar esto Ay no voy a hablar de este tema O no voy a meterme en esto O mira mejor esto no lo toco No, no, no Uno también aprende A hablar de lo que quiere Y hablar Pues bueno Y escribir De aquello que le parece importante Y eso también va cambiando Con el tiempo Y que los demás Bueno Lo reciban De esa forma Pero no No tendría sentido Que yo escribiera Para que nadie me leyera No, no Y desde luego Aparte de eso Ya no solo es El escribir Para que alguien te lea Es el aprender a escribir Porque A nosotros en la carrera Y nosotros que además Hemos estudiado lo mismo Eh Joder Nos mandaban trabajos Pero realmente Nos mandaban trabajos Centrados muchas veces En En ese aprendizaje De redacción Y había mucha gente Que llegaba al final de la carrera Y no tenía ni puñetera idea De redactar ¿Y qué va a tener puñetera idea De redactar Si te tienes que ir adaptando A las exigencias De cada docente que tuviste Porque yo claro Tenía que cambiar el chip Cada día Porque fulanito quería Que en todos sus comentarios Le pusiera un glosario Porque él quería Y la otra señora Pues quería que En el trabajo que él entregara Pues bueno Pues pusiera muchas tizas textuales La otra que no se lo pusiera La otra que fue una bibliografía concreta Pues lo que sea ¿Dónde está ese ámbito? A mí me gusta mucho Cuando leo autores ¿No? Cuando leo ensayos Y esos ensayos Que están así como trabajaditos bien No los que ponen Información tras información Sino aquellos que Pues te dan una pistita Relacionada con el presente Y otra que bueno Pues que lo enlaza con tal O que te pone un poquito Una metáfora retórica Ahí Yo sé que bueno Pues que la persona Que aunque quiera transmitir Información académica Se está currando Y a mí esas cosas Me gustan mucho Nombro por ejemplo A una de nuestras invitadas Que tuvimos en digital Por aquí Que fue Patricia González Gutiérrez Con su famoso libro Es que la verdad Yo creo que ha sido Un fenómeno Soror Mujeres de Roma En Desperta Ferro La editorial Que creo que se publicó El año pasado Pues si Se animan a leer el libro Está muy bien Ámbito divulgativo Aunque también Se pueden extraer Pues muchas fuentes primarias Y demás Para trabajar académicamente Porque ella hace esto Ella juega mucho Con qué concepto Tenemos hoy en día Del embarazo Qué leyes tenemos Hoy en día Del embarazo Y las lleva al pasado romano Y la pasa por el filtro De la edad media Y eso a mí me parece Que está súper bien La verdad es que me gusta Mucho ese formato Y eso lo aprendes Pues bueno Pues con la práctica Leyendo mucho Escribiendo mucho Equivocándote mucho Y bueno Pues conociendo también A mucha gente Que las redes sociales Te dan la oportunidad Pues de ver Como estamos haciendo ahora aquí Diferentes visiones ¿Cómo trabajas tú? Pues mira Yo trabajo así Ah sería interesante A lo mejor hacer algo juntos Bueno A lo mejor te voy a copiar algo Pues cosas por decir También Sí No, no Desde luego De hecho Mira Hablabas de los conceptos Y me he acordado De un paisano tuyo José Luis Cabrera Me parece que se llamaba Que él habla sobre Es un académico De hecho creo que es De La Laguna Un profesor de historia Miguel Ángel Miguel Ángel Cabrera Sí El del girolingüismo Sí Él también estuvo mucho por Madrid Porque mi amigo Mi amigo Juancar Juancar Bueno no sé cómo es apellido Juancar también es de Madrid Y me dijo que lo tenía en sus clases Que también iba por allí De hecho es muy interesante Porque tiene un Es que yo me acuerdo siempre De Jesús de Felipe Ah sí Jesús de Felipe Pachú Pachú Que es Pachús que es paisano también Y Y que Y que es una persona Que a nosotros nos dijo Leeros este libro De De Miguel Ángel Cabrera Y fíjate Yo Yo me acuerdo De tener una conversación con él Y decirle No me estoy enterando de nada Me tuve que releer el libro Tres veces Para hacer el trabajo Y Y he de decir Que me parece Tremendamente interesante Ciertas reflexiones Que hace El propio Miguel Ángel Cabrera Sobre Sobre los propios conceptos Y que has hablado de eso Y me Justo me ha venido a la mente Además es un libro Que yo os recomiendo leer Porque sí que es cierto Que te pone un poco Un contexto De cómo los historiadores Pueden analizar el pasado Y cómo lo pueden hacer Con esa calidad ¿No? Sin presentismos Sin por supuesto Extrapolar conceptos Y Y analizar Que los conceptos cambian ¿No? Pues precisamente Yo creo que un poco De heredado de eso Había en este último artículo Que te hablo del blog De los conceptos importan Que es una cadena De Es como un glosario Bueno pues Con ese Porque analizar precisamente Cómo Lo mal usado Que muchas veces Lo hacemos hasta En los propios historiadores Que utilizamos conceptos Políticos ¿No? Pues Utilizamos rey Cuando no se usa rey O emperador Cuando El propio término Anclado En La En el mundo militar Pues no estaba En ese momento Y demás Y Creo que precisamente Pues Se te va como quedando Esa cosita De Del girolingüismo ¿No? Que es esa corriente Que nace A finales de los 90 ¿No? Creo yo La verdad es que Hace un tiempo Que no me repaso Yo lo que es Ese tema de historiografía Pero creo que sí A finales de los 90 De hecho bueno A mí Pachus Me dio historiografía Fue la asignatura Que Que a mí me dio Y la verdad que Para mí Él es uno de los mejores Profesores de la carrera Que yo he tenido La verdad Que siempre Lo hemos comentado Alguna vez Aquí en el podcast De hecho es más Le invité al podcast Lo que pasa que al final Nunca llegamos a concretar nada Ahí se Ahí se quedó A ver si en algún Algún momento Se puede recuperar Porque yo sé Que es una persona Que está súper ocupada Siempre Y es Yo diría Que aparte De las personas Más inteligentes Con la edad que tenía Porque a qué edad Yo terminé la carrera Hace seis años Qué edad podía tener Pachunes entonces Y a mí me dio En tercero y cuarto De carrera Clase No el todo Pero sino compartida Con dos de los otros docentes Y una cosa Que siempre se me quedó ahí Es que la universidad Él tenía Unas horas por la tarde Dedicadas a la lectura Entonces ibas como A la biblioteca Tenía un espacio Para leer fuentes primarias Entonces reunía Y toda la gente Quisiera irse Leía Y se debatía Y eso me parece genial En un sistema Educativo universitario Como el que tenemos En España No puedo hablar Salvo por las universidades En las que yo he estado Pero muy basadas En un modelo De la educación secundaria ¿En qué sentido digo esto? En que tú vas a clase Tomas unos apuntes Y haces un examen El modelo americano Del que es heredado Pachu Es otro Diferente Donde tú vas a clase De forma distendida Te has leído una bibliografía En casa Y vas a discutir Vas a debatir Y vas a exponer cosas Y ahí se va formando Pues lo que es Tu nota Que al fin y al cabo Yo sé que la universidad Es una nota Y sirve para una media Para llegar a algo Pero bueno El proceso que hay entre medio Podría ser muy diferente Si bien es cierto que Si bien es cierto que Por ejemplo Con el modelo Erasmus Sí que es verdad Que obligan a los alumnos A hacer muchos más trabajos Y al final De alguna manera Obligan a leerse Esos contenidos Sí que es verdad Que las clases Siguen siendo Absoluta repetición Y eso es un problema Claro Yo me acuerdo Que cuando nosotros Mira Me acuerdo yo De una compañera Norteamericana Que tuvimos en la carrera La tía flipaba Dice Pero como puedes escribir 15 hojas sobre una cosa Y yo le decía Pues sí Nos dicen Que tenemos que escribir Tanto Y dice No Es que lo mío Son redacciones De 3 o 4 hojas Pero yo tengo que Leerme 4 lecturas Entonces claro Era como Bueno Yo es que estoy haciendo Una cosa de una sola lectura Mientras ellos leen 4 Y dejan menos tiempo O sea que lo que hacen Es un ensayo reflexivo Más que quizá Un trabajo Que bueno Al final podría incluso Ser divulgativo ¿No? El hablar por ejemplo De tal rey O tal emperador Que luego se lo puedes Incluso publicar Pero Si es que está bien Claro Pero Pero que ahí Es mucho más reflexivo ¿No? Sí Y la verdad Que Ese es una Un formato Y un tipo Que a mí me gusta mucho Y que Bueno Intento llevar también a cabo Dentro de este Espacio pequeñito ¿No? De este proyecto pequeñito Que yo tengo No enfrentarme A hacer unas publicaciones Tanto en formato escrito Como en formato digital Que sean Al estilo clásico Es decir No cojo un periodo Ni una Bueno Puedo coger una persona Sino más bien un tema ¿No? Vamos a coger un tema Vamos a Voy a poner como ejemplo Pues el artículo Que escribí sobre Agripina Minor ¿No? La idea no era transmitir La vida de Agripina Minor Es más Si van al texto Yo pongo No os voy a hablar De la vida de Agripina Minor Porque esa la podéis mirar Os voy a dar dos detalles Vamos a reflexionar Sobre Como la propaganda Masculina De ese momento ¿No? La propaganda patriarcal Del mundo romano Ha creado Unas fuentes De 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 Información ¿No? Que nos llegan hoy en día Que han desvirtualizado Unas acciones Llevadas por ella Al igual Que las llevaban Pues bueno Pues sus compañeros hombres Entonces lo que Ahí se crea Es una reflexión Que siempre es muy personal Que invito siempre a debatir A quien me quiera Debatir ¿No? Sobre Pues la idea De Agripina Minor En las fuentes primarias O en las fuentes secundarias Porque claro Si tú pones Si tú pones Ahora mismo Que es lo mismo Que decía En el artículo Pon Agripina Minor En tu buscador de Google Y te digo lo que te sale Creo que las primeras Publicaciones eran Aparte de sensual Y asesina maquiavélica Y demás Pues bueno Una sesión de cosas Que no voy a decir por aquí Eso nos llega hoy en día Entonces Ese formato Se parece mucho A esta idea De vamos a hacer Diferentes lecturas Y vamos a jugar Pues bueno Pues con un argumento Más que a repetir Por enésima vez Pues bueno Pues que Agripina Minor Era hija de uno Esposa de otro Y madre de otro ¿No? No eso también es interesante Porque al final Es darle otros enfoques Y además Ese tipo de programas Tienen mucha cabida O sea Ese tipo de contenidos Tienen mucha cabida También en el podcast ¿No? De hecho Por ejemplo Tú te mueves mucho en blogs Yo he de decir Que es que Nuestro blog Es una cosa muy sencilla Los artículos que tenemos Son artículos Además es que encima Siempre me acuerdo De los artículos De nuestro compañero Iván ¿No? Que son artículos Muy centrados en ¿Para qué decirlo? En gente que necesita Unos apuntes Y Iván O sea Es que De manera increíble Mete un periodo Con un montón De conceptos Para que Y yo creo que Ese chaval Acaba salvando Un montón de estudiantes Lo tengo muy claro Pero ¿Cuánto ha avanzado En estos años? Yo me acuerdo De usar en carta Cuando era pequeñita A lo que hemos llegado ahora Que es acceder A un artículo Bien hecho Con distintas fuentes Y poder ir directamente a ello Pero además es curioso Porque lo hace Todo muy esquematizado De hecho es más Sus artículos Se están publicando O sea De los de la web Son los más leídos Porque son los que se posicionan Casi todos además Van sobre Al-Andalus Economía Sociedad Cultura Todo eso Cultura en Al-Andalus Economía en Al-Andalus Y la gente los puede encontrar Muy fácilmente ¿No? Además Están muy bien posicionados No entiendo muy bien Por qué Pero yo soy Como Estoy como iniciándome En el tema del posicionamiento Que también es una cosa importante Ya luego hablamos de ellos Y no Pero bueno Me llama mucho la atención Porque luego además Son carne de podcast O sea Es decir Al final No deja de ser Que por ejemplo En el caso del podcast Yo por lo menos Lo noto mucho ¿De qué habla la gente? Claro Uno se pone a decir Bueno Vamos a hablar En programas profesionales Por ejemplo Hablan de cultura Reflexionan Tal y cual Pero Vamos a irnos No nos vamos a ir A niveles tan altos De radio O de temas Mucho más profesionales Sino de gente De a pie Como nosotros Que al final No deja de ser No dejan de tener Por cierto Quizá el concepto Que tengo yo Del historiador De ese historiador Que divulga Porque el historiador Que no divulga No tiene sentido En ninguno O sea La existencia De ese historiador Carece de sentido Pues no puede transmitir Lo que Lo que estudia Pero bueno Independientemente de eso Hablan mucho De guerra De picas De esa historia Quizá con un corte Muy nacionalista Que lo único que hace Es repetir Cuatro datos Y cuatro tópicos Quizá Pues Con Además Una cosa Esto es una crítica Bastante dura Con la Con la Como que la ilusión De vamos a hacer algo nuevo Sin hacer absolutamente Nada nuevo Por supuestísimo Y entonces claro Nosotros cuando nos planteamos Hacer el podcast Dijimos bueno Va a haber cosas En las que nosotros No vamos a poder ofrecer Un contenido que sea Tan diferencial ¿No? Pero decir Pero el contenido que Por ejemplo A través de la novela O a través incluso De la poesía O de los cómics El decir Ese es el contenido diferencial El hablar de un tema Y hablar Pues por ejemplo Hace no mucho Hablamos de la policía de Franco La secreta de Franco Y hablarlo desde un punto de vista Pues eso De la articulación De la propia organización Para que la gente sepa Sobre un tema Que no es Ni nacionalista Que tiene un corte social Que tiene un corte Que sí que es contemporáneo Pero que no es tampoco Un tema conocido O sea Si tú te pones a hablar Sobre Pues yo que sé Presidentes de gobierno Imagínate Pues hay un montón O sea Hay algunos programas Dependiendo de cuál ¿No? Pero Por ejemplo Yo me acordaba Yo He de decir Que mi primer programa En podcast Fue sobre Juan Negrín López Que además También de Canario Y me llamaba Mucho la atención Tú escuchas un programa Sobre Juan Negrín López Y decías Sí Presidente del gobierno Durante la república No sé qué Historias Claro Entonces Hablamos de Juan Negrín Pero no se habla De Pues que había sido Fisiólogo Por ejemplo O de O del legado Que deja él A por ejemplo Severo Ochoa O O a O mismamente Lo que le estudia ¿No? Le estudia la adrenalina Cómo actúa la adrenalina En En la En la sangre ¿No? Y es Esa en el cuerpo humano Y es interesante Porque al final Dices Claro Este señor Era un político Pero bueno Era un Bueno no era un político Era un fisiólogo Que se había metido en política Pero nadie te habla De que era fisiólogo Y es como Bueno sí Sabemos que es fisiólogo Pero que estudia este tío Entonces es curioso ¿No? Porque es como Ir un poco más allá Y creo que Eso repercute Sobre todo A desmontar El sistema Más Popular Que tiene la historia ¿A qué me refiero? A que la gente Relaciona historia La gente da pie ¿No? Y uno cuando empieza La carrera y demás Con determinados contenidos Con determinadas ideas Con determinados estudios Es decir La historia se estudia así De memoria Sobre reyes Gobernantes Pero si empezamos A hacer una revisión Como la que tú estás proponiendo ¿No? De ¿Por qué En determinados momentos Un conjunto de personas Estén en el poder O no estén en el poder Reaccionaron de una forma Como la hicieron Pues eso vendrá De sus contextos culturales De sus ideas políticas De la reflexión En ese momento De las circunstancias Que se dieran Conocer a las personas En todos sus aspectos O facetas Pues bueno Al fin y al cabo Ayuda a que La visión de la historia No es que las cosas Sucedan de una forma Linear O porque Debieron de ser así A mí me encanta Hablando del mundo contemporáneo Que esta mañana Estaba trabajando Aunque no es mi ámbito De especialización Pero justo estaba trabajando En una cosita Que tenía que ver Con contemporánea Y me hacía mucha gracia Porque leía un texto De un Creo que era un párroco De finales del siglo XIX Donde él ya decía A España solamente Le queda una salida En el momento en el que estamos Que va a ser Que haya una supremacía Política Católica Es decir Estaba aventurando Lo que iba a suceder Después de la guerra civil Porque bueno Ya había unas determinadas causas Que iban a acabar por ahí Entonces A lo que me refiero Es que el estudio De distintas facetas Es seguro mucho más interesante A mí Si me tuvieran que decir Mira Cataisa Tienes dos opciones Vas a escribir toda tu vida Sobre Voy a poner Un meme que hay Muy famoso por TikTok Sobre el diablo O vas a escribir toda tu vida Sobre historia militar Mira Me abrazaría el diablo Sin dudar Antes que volver a ser Historia militar Porque la verdad Es algo que Ya ha copado Yo creo que Mis prácticas de carrera Y para el resto de mi vida Además es que encima Eso En los podcasts Es súper recurrente Es la batalla de Poitiers Muy bien Sí Pero vale Y que Que me estás contando con eso O sea Quiere decir Que hubo una serie de No sé O sea Quiere decir Que hubo una serie de señores Que se pegaron En un momento determinado Pero vale Sí Muy bien Si es que sí Que uno le cortó la cabeza al otro Y otro salió sin un brazo Y el otro sin un dedo Y probablemente a uno No le pasaría nada Ahora bien Esto en que afecte Esto en que nos atañe Pues al final es como Pues sí Vale La batalla de Guadalete Ahí le damos la vuelta Y decimos Pues durante la batalla Después de Ter ¿No? El contexto alrededor Es un contexto campesino Claro ¿Qué consecuencias tuvo después? ¿Hubo hambre? Eso desenganado en una ¿Iban por gusto? Probablemente no Claro Y dirías tú Pues oye Es que estas cosas Y ellos no lo piensan O sea Es curioso Porque es que es como Nos limitamos a lo militar Y no Para mí no tiene sentido Bueno uno va aprendiendo Con el tiempo Yo siempre lo estaba diciendo antes En estos últimos Dos, tres años Creo que me he dado Más cuenta De más cosas Que nunca antes Y eso va unido a La necesidad de escribir Escribir y que te lea Te lleva a reflexionar ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo mal? ¿Qué cosas no me he dado cuenta? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y te va creando Pues nuevas necesidades Nuevas incertidumbres Y yo me criticaría mucho Por eso mi primer blog Se borró Porque ese primero Yo cometí muchos De los errores Que yo quería enmendar Y era No voy a hacer Unas biografías lineales Sin chicha Sin hablar de nada Del contexto No voy a hacer esto Y al fin y al cabo Me fue una crítica a mí misma De estoy cayendo Las cosas que yo no quería hacer Y muchas cosas Tienen que ver con Con esto Entonces yo por ejemplo Ahora estoy en un punto Yo Me gradué en historia ¿No? Es lo que hemos estudiado Hice mi primer Aquí Mi primer máster En patrimonio histórico Literario de antigüedad Yo soy especialista En arqueología fenicio-púnica Aunque ya Pues bueno Pues sea algo que haya dejado Mi segundo máster En profesorado Y ahora me he planteado Pues a partir del año que viene Pues hacer un máster En estudios de género Y quizás tiene un corte Más filosófico Y más de derecho ¿No? Porque casi que los contenidos Tienen que ver con Con esas dos tendencias ¿No? Filosofía feminista Y derecho Pero porque me ha surgido Que ahora mis dudas son esas Gracias a esto Es decir Gracias a dedicarme a escribir A reflexionar un poquito Sobre la sociedad actual Y qué cosas tenemos De la historia Arrastrando ¿No? Como es el tema Del feminismo Y del patriarcado Y las masculinidades Y el género Pues me ha creado La necesidad De yo ahora Embarcarme en una nueva aventura Por las que yo espero Poder ofrecer ¿No? Al público que tenga Pues unas nuevas lecturas Mucho más interesantes Gracias a adquirir Un conocimiento diferenciado ¿No? Que con todas las facetas Pues crear un producto Que sea un poquito novedoso Y gracias a esto Bueno, está claro Que nuestros intereses Van cambiando a lo largo del tiempo Los míos también ¿Eh? Y yo creo que son los De cualquier persona Que haya estudiado la carrera Al final le ha pasado Yo estudio un máster En historia contemporánea Y bueno Yo sí que es verdad Que de momento No me he salido mucho De la línea ¿No? Quizá bueno Termine el máster Y ahí se quedó Pero de hecho es más No creo que no he ido Ni a recoger el título Tengo que ir Tengo que ir Creo que eso es un clásico ¿Eh? Para todos los que hemos estudiado Pero bueno En cualquier caso La verdad es que Esta charla Me parece muy interesante Porque al final No es ver La perspectiva de otra persona Que bueno Pues que se ha desarrollado Más o menos En el mismo En la misma carrera Y que bueno Al final La vida nos lleva ¿No? Por diferentes caminos Y al final Pues mira Yo por ejemplo No me plantearía Yo me planteé En su momento Estudiar algo de medieval Y al final Lo dejé aparcado Porque me descubrí España del siglo XX Me llamó muchísimo La atención Y pues al final Uno se queda con eso ¿No? Pero vamos La verdad que está siendo Esta charla muy interesante Y nada La verdad que Yo bueno No sé ¿Qué proyectos tienes tú Ahora en marcha? Pues ahora mismo Estarás extasiada ¿No? Con lo de festival Época O sea ahora se ha acabado Claro Y eso Lleva mucho trabajo Mucho trabajo detrás Porque el festival Se acabó El físico Pero Todo el trabajo De cultura Necesita de crear Uno ¿Cómo decía? Una factura Hay que entregar una factura A la gente Para que sepa Que se han hecho cosas Pues claro Hay que reelaborar Ahora pues Memorias justificativas Hay que ajustar cuentas Hay que enviar fotos Hay que contratar Con la demás gente Y ya estamos pues Al fin y al cabo La empresa cultánea ¿No? En la que el trabajo Vive de la cultura Y tenemos Al mismo tiempo Pues varios proyectos Entonces uno se divide Como puede ¿No? Y está en varios sitios Con la cabeza diferente En varias Entonces Aún vamos a hacer cositas Vale No lo desmiento Época tiene En vida en Instagram Hasta el 3 de octubre Está todo ya Eso sí está bien Esto no como Es para el trabajo Si lo tengo bien organizado No como mi cuenta personal Está todo programadito Y en octubre Puede que se esperen Sorpresitas también ¿Vale? Y Después A nivel ya Mío ¿No? De papiros para su novia Pues bueno Pues eso Me embarco en la aventura De crear un contenido Reaccionado con género Gracias a un máster Que se da mi vida Y creo que Agosto Siempre es como Mes de la reflexión Creo que mucha gente Reflexionamos en agosto Porque es como Que hace demasiado calor Como para estar produciendo Y haciendo nada Así que Bueno No sé por ahí Pero yo La verdad es que Creo que todos los heredamos De la vida escolar Para los que nos hayan visto Creo que me he bebido Un litro de agua En lo que estábamos hablando Porque aquí hace 40 grados Y es imposible Y fíjate Lo estaba pensando Digo Queda fatal Estar ahí bebiendo Mientras estoy con el programa Digo Pero es que no Digo Lo siento Pero es que lo que no quiero Es morirme de deshidratación Pero sí Agosto es un mes Muy interesante Porque al final Todos descansamos Yo creo Más o menos Bueno pues para pensar Y yo creo que tengo Una sorpresita Que pueda darles Entre fines de septiembre Y octubre Y octubre No estoy segura Porque es que de verdad Es que no me da el tiempo Si tengo un par de vacaciones De días de vacaciones En agosto Puede que salga Pero va a ser Un manual digital Para el uso Docente Sobre todo Pero que también creo Que va a servir Para gente que se esté iniciando Y demás Va a ser un manual De fuentes Al uso De cómo usar fuentes primarias En gente Pues muy joven Y me hace mucha ilusión Porque al fin y al cabo Gran Dos de mis pilares básicos En mi vida personal En mis redes Y en todo lo que haga Es que hay que leer Y hay que escribir En la vida hay que leer mucho Para aprender Para aprender de errores Y hay que escribir mucho Porque si uno no escribe Es que no tiene la cabeza ordenada Entonces El sentido de ese manual Es unir Leer Escribir Y un poquito de historia De perderle el miedo A la fuente primaria Tengamos 12 13 años 48 Nunca hayamos hecho nada Podemos acceder a todo Y podemos hacerlo bien Podemos hacer cosas Que estén bien Y que a la gente la traiga Crear debate Como el que estamos creando ahora Y crear crítica Y que a la gente le guste Y que lo puedan relacionar Con su día a día Sobre todo De que Pues Por ejemplo A ver que se me ocurre Pues los juegos de gladiadores Que hizo Augusto Nada más proclamarse Pues por qué se hace Por qué hay esa propaganda Por qué aún la tenemos hoy en día Qué sistema de marketing Creó Augusto Que conservamos Y demás Y por qué conocemos su nombre Esa es pues Uno de mis proyectos Que está ahí Que espero que salga Y que Trato de unir Al final siempre hago cosas Que a mí me gustan Bajo las mismas leyes Siempre porque Para qué Volverme loca Si ya sé prácticamente Qué es lo que Quiero transmitir Pues la verdad Que es un proyecto Muy interesante Cuando Si es que sale Esperemos que sí Nos gustaría Por lo menos a mí Tenerte aquí Un poco para hablar Acerca de los conceptos Y de ese manual Que yo creo que puede ser Muy interesante Pues sí Me falta mucho trabajo Porque bueno Aún no lo da la vida Pero esperemos que Para finales de septiembre Principio es octubre Para que a los profes Les sirva Pues para encadenar Ese curso nuevo Que tenemos por delante Con un cambio En la legislación Y con un cambio En demás cosas De todo esto Pues espero que Les pueda echar una manita Pues nada La verdad que Ha sido una charla Muy interesante Haremos más Porque este formato Nunca se acaba Que es lo guay Yo siempre digo Que bueno Siempre hay un montón De formatos Que explotar Estas charlas De divulgación Admiten además A profesores Admiten a Divulgadores Como nosotros Bueno A escritores Que ahora La verdad que también Es un tema Que me ha llamado Mucho la atención Y bueno Pues en cualquier caso Iremos hablando Muchísimas gracias Por haber estado por aquí La verdad que A nuestros oyentes Les vamos a dejar Los links Para que puedan acceder A las redes sociales De Bueno pues De Cata Isa Y Y nada Pues esperamos Tenerte pronto por aquí Con esos nuevos proyectos Nada Javier Muchísimas gracias Por invitarme un ratito Por charlar conmigo Un ratito De cualquier cosa Porque Bajo la divulgación Pues bueno Hemos hablado un poquito De todo Y nada Que espero Que sigamos en contacto Estar más por aquí Y Estoy aquí Pues Para quien quiera Hablar un ratito conmigo Siempre es bienvenido Pues estupendo Nosotros nos despedimos Sabéis también Que nos tenéis En Spotify En iVoox Y en otras redes sociales Y nos vemos El próximo día Chao Un ratito